Ok, ok, ok Y adelante M NRF Báinale conmigo Hoy te estoy gozando Báinale conmigo En la guerra de Mamo Báinale conmigo Hoy te estoy gozando Báinale conmigo Hasta que lo pides el tiempo storyt todos mis amigos gozando eme el tiempoСТ will yo People will you know Bailando conmigo en la guerra de Mamo Pada conmigo Baila conmigo, baila conmigo Baila conmigo, baila conmigo Como que estoy gozando Baila conmigo Bautitos mis amigos Ahora lo están gozando Ahora lo están gozando Te gusta participar aquí En la Guerra del Mago Y en Luna Park participa con las palmas arriba Todo el mundo Baila conmigo, baila conmigo Baila conmigo La banda presente en el Luna Park Y en Luna Park Arriba todo el mundo Guadalto el ritmo ¡Bambo! Muchacho Porque no hay lejos, no hay lejos Porque no hay lejos ¡Ah! Buenísimo, mami Digo cuarto presente ¡Bambo! 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 ¡Bambo!